Hola corazonitos de pura persona, aquí Golsnowcandy en un nuevo video. Hoy vamos a abrir el apartado 3 de nuestro hermoso calendario del viento de caballos club de Slash. Vamos a ver que nos ha tocado, espero que nos toque la hermosa ardilla. ¡Espero la ardilla! A ver, aquí vemos la ilustración del apartado 3 que está la ardilla con un sombrero de navidad. Bastante bonita, me encanta el detalle de esa ardilla. Bueno, me parece bastante bueno. Vamos a ver, está muy profundo este lugar. Vamos a ver que encontramos aquí, se ve como un pedazo de cuerda o algo cafecito. Vamos a ver que es lo que hay aquí adentro. Bueno, parece esto muy texturizado, muy bonito, muy detallado. Me encanta esto para ponerle al caballo que nos salió en el primer día. Creo que esto lo lleva al primer, luego al caballo que nos salió en el día 1. Bastante hermoso, bastante bello. Me encanta esto. Muy chulo. ¿Qué piensas de esto, Snow? Me parece bastante genial. Está muy lindo. Me encanta, se va a ver muy, muy bien nuestro caballo con esto para que sea muy seguro. Bueno, adiós, corazoncitos. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.